El Ayuntamiento de Albacete, capitaneado por Emilio Saez, presentará este sábado su estrategia turística en Fitur. De hecho, el concejal Modesto Belinchón dio este jueves unas pinceladas de lo que la ciudad ofrecerá para este 2022. Y en esa rueda de prensa también se mostró el nuevo logo turístico que representa la marca Albacete. Pues a menos de 24 horas de esta gran oportunidad para la capital, el logo renovado no aparece por ningún sitio, ni en la web del Ayuntamiento, en la sección de Turismo y Promoción de la Ciudad, ni en la página web que se creó para fomentar el turismo en Albacete, capital. En vez del nuevo logo aparece el antiguo. Es la desidia a la que nos tiene acostumbrados Emilio Saez. Una web oficial de turismo que además está desactualizada desde 2019, excepto la Agenda Cultural, en la que lo último que se publicó en su blog es el verano cultural de hace dos años. Incluso ni siquiera funciona el mapa interactivo para diseñar una guía de viaje personalizada. Esta web oficial además no incluye uno de los últimos atractivos turísticos de la ciudad, el mirador de la fiesta del árbol. El alcalde Emilio Saez sabe de sobra que Fitur se inauguró hace unos días y que el stand de la región también ofrece información sobre Albacete a pesar de que no sea su día grande. La ineptitud de Emilio Saez hace que Albacete ofrezca esta imagen a los turistas y como es habitual, desperdicia una vez más la alfombra roja que extiende Fitur. Es la dejadez del alcalde de Albacete y de parte de su equipo para que la ciudad prospere. Como decía la oposición esta semana, parece que no hay nadie al frente de la política en Albacete que muestre su apoyo a los empresarios, emprendedores y autónomos. Falta de gestión también en los polígonos industriales como el de Campoyano, pero Emilio Saez sí que rema a favor de otros como el de Romica. Ya no nos sorprende esta fotografía del alcalde en Romica felicitando a su presidente por el esfuerzo y pasión que están poniendo. Presidente que por cierto es su hermano, Pedro Saez. Más vale que el viaje del alcalde a Fitur valga la pena y que ponga las pilas a quien tenga que ponérselas para que las webs de turismo estén actualizadas para hacer atractiva la ciudad de Albacete al turista. Que se deje de sofá y manta en su casoplón que hay muchas cosas por hacer en la capital para sacarla adelante, que para la foto siempre está de cuerpo presente.